...especial, así que vamos a dedicarle para los malditos Vázquez MB14 y viene una cumbia que le vamos a enviar y es uno de los temas que le vamos a entregar y de las grabaciones letales Caricia Que queremos el día de hoy que salgan grabadas a través de los lentes sabrosos de la fusión Sonidera TV Barrio Sonidero TV, Bailongos TV y Bailongos Sonideros TV Vamos a bailar el tema que se llama la cumbia del cartero para el barrio Sonidero y Gijangaona y el día de hoy nos acompaña la banda de Cholula, la panda del castillo Vamos a bailar el tema que se llama la cumbia, la cumbia del cartero Vamos a bailar Puebla Vamos a bailar la cumbia del cartero y viene una de las grabaciones que le entregamos el día de hoy Viene una de las grabaciones al sabor del estilo inigualable de los hermanos Carrera Vamos a bailar esta noche aquí en la colonia San Isidro Cumbia del cartero Vamos a bailar Puebla Oye que sabor Vamos a bailar que sabrosura Vamos a bailar Chévere que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Caricia Vamos a darle bonito La cumbia del cartero Este tema para mi canal es Zucro De sabrosos de samba Palpa Fuerzas 2 Con la banda 08 Forever Me chido a cumbia en verde, el team 82 La banda de Nueva York Siempre contigo caricia de corazón La banda de sonido hace Caricia Vamos a bailar otra cosa El cartero Para el morro Y esta noche toda la ola Toda la banda chincana Para el famoso morro y su dinastía junior La banda de sonido hace Ya nos acompaña el famoso alce Y se coba rubia juniors de la 25 Para el famoso morro Siempre con su padrino el famoso juro allá en cana Toda la banda de la eco Sí señor Para mi canal famoso metro Ya nos acompañan los chambacos de la 20 Sí señor Llévate hasta el fin Ah que pinche temazo y que ya llegó el chulo y su gran amor la Barbie Venga para la dinastía Medina el brazo y el junior El tío Medina y el famoso galleta Todo el barrio de la gente Lomas de Sagan Y San Miguel el famoso pata Hoy y siempre contigo Allá nos vemos en su baile Y dice La roja para mi canal famoso piñi Todos los luquinenes de corazón Chévere que chévere que chévere que chévere Los hermanos a rale Ya nos acompaña Es la noche mi compadre famoso rufle El rufle es con queso Vamos a ir a La banda de Sagan La banda de Sagan La banda de Sagan La banda de Sagan Para el piña La banda de la colonia Zaragoza Ya nos acompaña de corazón Mis hermanas Velázquez La banda de Sagan La banda de Sagan La banda de Sagan Siempre contigo de corazón Para los banderas del barrio Todos los chocos sabrosos Pagan los tambores Toda la famosa se desee Apoyando a mi Rodrigo Perea Carreras Síguele mamando pinche cuñado Balbajoso, huma y atlachita Y pollo, gatito y el punto del show Vamos a bailar que se abraza Llega los tambores de sabor Vamos a bailar con los tambores que suene bonito Chévere que chévere que chévere que chévere Ahora quiero que escuchen El audio impresionante del sonido Axel ¡Eeeeh! ¡Vamos a bailar con la cumbia! Cumbia, cumbia, cumbia Oye que sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar que sabor El fantástico sonido de Alicia Es otra cosa ¡A que pinche temazo y que! ¡Venga la cumbia del cartero! ¡Eeeeh! ¡Venga ese sabor! La banda de sonido boda Siempre contigo de corazón ¡Ah! ¡Ahí llegó mi hermosa Villa Caribe! Ya nos acompaña la hermosa Liz Todas las hermanas de las que las hermosas hermanas Día Siempre contigo de corazón Échale mis muñecos de la quinta Para el famoso Rocky Ya nos acompaña la banda de Tenancino ¡Vamos a bailar! ¡Chévere que chévere que chévere! Para todos los sabrosos menes Los locos forever Toda la banda de Arboleda Doma 5 de mayo Siempre contigo de corazón ¡El famoso papi chulo! ¡El canal de chica y el famoso maloso! ¡Para el cine! ¡El famoso chupes el caer! ¡Para el buque! ¡Ya presenta ese corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Pal famoso Lalo Rap! ¡Esta noche en mi canal el muéganos! ¡Próximamente abuelo! ¡Pisay, pisay! ¡Ah! ¡Con la voz ardilla! ¡El cartero a llegar! ¡Y que suene de maravilla! ¡Que piche de marzo y género! ¡Para los famosos Luquis! ¡Y su gran amor presenta a los famosos Luquis! ¡Cierra de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Mi canal el Gumbi! ¡Esta noche nos acompaña el famoso Gumbi! ¡Y todos los chupes el ser miguel! ¡Para el famoso Zamorita Junior! ¡La banda de San Maltazón! ¡Este va! ¡Chica Zamora y mi hermosa Chelly Yamiel! ¡La banda de Tres Cruces! ¡Y el baño es la carta! ¡Ahora es esa! ¡Con la voz de huevos mi canal de Jonathan! ¡Qué sabrosos de Aguasanta! ¡Para el chimpa! ¡Y su gran amor la famosa Lola! ¡Con la banda de la piedad! ¡Mi canal de Tony! ¡Qué sabrosos de Aguasanta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a que se ablosuna! ¡Venga con la conlicia! ¡Sabros! ¡Mi Gishap! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Mi Gishap! ¡El famoso Mamba! ¡Y su gran amor la famosa Bibi! ¡Para Leti y su pequeño Dani! ¡Saro en los pequeños Duda Traviesa! ¡Solecita el pitiriga Rufles de Zamba! ¡Agoniza ya se va! ¡El famoso Rufles de Zamba! ¡Solido Jersey Boys de Corazón! ¡Qué recuerdos ahí en San Francisco! ¡Totimihuacán! ¡Agoniza ya se va! ¡Para la tía y todos los míos! ¡La Chacala y sus amores para todas míos! ¡Ajá! ¡Se va! ¡La cumbia del cartero! ¡Para la historia y los muertos del amado! ¡Un saludo super especial para mi hermosa Leti! ¡Y la famosa Leti carichera de corazón! ¡Para la colonia de San Isidro! ¡Que le mandamos un saludo super especial! ¡Que nos da gusto! ¡Que bueno! ¡Pues estemos de regreso con ustedes! ¡Gracias en verdad! ¡Vámonos con el primer tema romántico ingeniero! ¡Vámonos con el primer tema que le vamos a...